... ... Bien, 2 y 33 minutos de la tarde, ahora tenemos pues en la plataforma Zoom a Felipe Mujica, Secretario General del Movimiento Socialismo Más, Mujica es abogado, graduado pues en la Católica en el año 84 y es uno de los fundadores en el año 1971 del Más, fue parlamentario en el Congreso de la República y después diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Anzuategui. Bueno, las coordenadas digitales de la organización es arroba más piso Venezuela, igualmente en Instagram como en x o antiguo Twitter. Muy buenas tardes a Felipe Mujica, gracias por atendernos y este contacto tiene que ver con, bueno, esta información que ha circulado sobre un conjunto de organizaciones políticas supuestamente suspendidas para participar en el proceso electoral del 28 de julio, entre ellas, entre las organizaciones que se han, han sido señaladas está el Más y entonces, bueno, queríamos conversar contigo a propósito de este tema, ver un poco cuáles fueron las razones, las motivaciones, qué justifica esta decisión en el caso de ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están las cosas? Bueno, cuéntenos, cuéntenos ustedes más bien cómo están las cosas. Bueno, mira, el punto de partida de todo esto, tema de las especulaciones, como tú lo has llamado, es que esto todavía son especulaciones. Todavía no hay ninguna figura que se requiere desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, que tiene que ser que, bueno, si son una decisión tal o cual, deben ser notificadas las partes para que haya el ejercicio del derecho a la defensa, en este caso, sería la posibilidad de una revisión del acto administrativo para que finalmente se pueda seguir con el camino jurídico. Esto hasta ahora no ha ocurrido. Nosotros ayer estuvimos en la sede del Consejo Nacional Electoral, hablamos con dos rectores, le planteamos la situación, ambos nos dijeron que aún no existía todavía la decisión y que, bueno, se había hablado, confirma que se hizo una reunión el viernes en la noche, pero hasta ahora no hay ninguna precisión. Nosotros dijimos, bueno, un momentico, vamos a ver de qué se trata. Hablando de la historia, el MAS tiene 53 años y es el único partido político venezolano que ha participado en todas las elecciones que se han hecho a lo largo de sus 53 años. Aún en las peores condiciones, cuando una parte muy grande de la oposición venezolana llamó a la atención, nosotros decidimos continuar en la ruta electoral, participar, porque yo asumimos que el mecanismo para resolver los problemas del mundo venezolano ahorita tiene que ser pacífico, tiene que ser institucional, tiene que ser constitucional, democrático y por eso señalamos que hay que continuar en la ruta electoral y en este caso particular, pero vamos a insistir en que el organismo electoral nos diga cuál fue la decisión, de acuerdo con las versiones que van y vienen, supuestamente había primero 10 partidos, 7 partidos, ahora hablan de 14, ya hablan de 15 y no se termina de confirmar definitivamente de qué se trata. Entonces, por supuesto, nosotros no vamos a tomar decisiones que no estén sustentadas en lo que llamamos la legalidad, porque desde el punto de vista formal, el MAS tiene cubierto todo lo que tiene que ver con los aspectos de la votación requerida para estar legalizado como organización, hemos cumplido con todos los requisitos formales, coincidencialmente, porque las cosas son así, el día sábado hicimos una convención nacional vía Zoom, porque necesitábamos resolver el problema de la candidatura que le corresponde a la convención y lo hacíamos en el contexto de que no haya ningún tipo de problema. El CNE nos había pedido la semana pasada que designáramos el responsable del tema. Ah, eso es lo que te iba a preguntar el cuentadante, el que está autorizado, ¿no? Es, exactamente, don Codiclamos, el segundo Meléndez. Ajá, eso me llamó la atención, porque fíjate, lo que está pasando en esta situación es lo siguiente, es verdad que es que no hay un listado de partidos suspendidos, pero han sacado un conjunto de, bueno, si ha habido extraoficialmente ese listado, pues donde tú dices, efectivamente hemos visto 14, en otros casos 10, también está el tema de PJ, que parece que está en un limbo, además del intento allí en el TSJ en relación a PJ, y ahora a la MUT, que también hay un intento similar. Pero más allá de eso, lo que sí pareciera que hay es una lista de los que sí pueden ir para el baile, entonces el más no está en la lista. Por eso es que te digo. Sí, pero es que la lista de los que van para el baile tampoco es definitiva, porque, por ejemplo, si yo llego y asumo que la lista está hecha a partir del criterio de los votos obtenidos por el más, el más en la última elección y el anterior, creo que quedó colocado como el décimo, el décimo primer partido en materia de votos obtenidos. O sea, ¿tú sabes cuántos partidos están por...? Más del 1%, más del 1%. Sí, claro, más del 1%. Y además más del 1% por regiones o en el total nacional, que es como siempre se ha sacado. Pues imagínate tú la arbitrariedad. Yo saco un millón de votos en un estado, tengo que sacar también no sé cuántos votos en 11 estados más, o ya tengo el 5% o el 1% que me estén pidiendo con los votos que obtuvo en ese estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mecanismo por donde lo busquen, en el caso del más, no aplica legalmente. Nosotros, te insisto, estamos esperando a que se produzca la notificación para hacer la defensa formal. Hemos dicho claramente, como lo dijimos la última vez en la rueda de prensa del lunes, que nadie ni nada nos va a sacar de la ruta electoral, independientemente de todo lo que estén inventando en este momento, porque sabemos que se están inventando cosas, nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que hemos hecho. Hemos dicho con nuestro candidato a Venezuela que ahora hay que ponerle apellido para ver quién puede ser el candidato unitario. Y hemos insistido abiertamente en que a pesar de todos los problemas que eventualmente ocurran, nosotros vamos a llamar a votar, vamos a llamar a derrotar al gobierno y vamos a tratar de que la salida que construyamos los venezolanos a este desastre que estamos de una salida pacífica, democrática, electoral, y que permita que el país pueda ser conducido de una manera distinta como lo han conducido ellos en los últimos veintitantos años, que se ha conducido respetando los derechos políticos, respetando las diversidades de opiniones, que se sepa que aquí va a haber chavistas, adecos, copellanos, del mar, de un nuevo tiempo, etc. Y habrá un montón de venezolanos que también no amenizarán en ninguna parte. Ese es el pluralismo venezolano y eso hay que respetarlo. Mira, vamos a ir a una brevísima pausa. A nuestra vuelta, este fin de semana, entre los trens distópicos hubo, hubo eso de aquella frase, reviviendo la frase aquella de Teodoro, los espero en la bajadita. Me gustaría una reflexión sobre ese tema para ir metiéndonos en el tema político. Y hablando del tema político, tú dijiste, le tenemos que poner apellido al candidato, ¿no? Algo así dijiste. No a la candidata. Sí, sí lo dije. No a la candidata. A Venezuela, a Venezuela. Ah, ya, ya. El candidato a Venezuela. Es que no entendí bien entonces. Una breve pausa. Ya regresamos con el programa en el aire y con Felipe Mújica, pues, el secretario general de Movimiento al Socialismo. Breve pausa. Publicidad. La Cámara de Industriales del Estado de Aragua gestiona valor y construye soluciones. La labor es atender los asuntos gremiales del sector industrial de la entidad y servir de núcleo de análisis y coordinación activa y permanente en el área económica y profesional. Es vanguardia en la representación institucional y en la proyección social del empresariado aragueño. En Arroba Prensa CIEA encuentras la información sobre los servicios y las actividades para los afiliados y el público en general. Cámara de Industriales del Estado de Aragua. 60 años gestionando valor y construyendo soluciones. Te preocupa tu salud. El Centro Médico Maracay brinda atención especializada cuando la necesites con todos los recursos en un mismo lugar. El programa en el aire con nosotros está en el contacto a través de la plataforma Zoom. El secretario general del Movimiento Socialismo Más, Felipe Mujica. Pues fue parlamentario en el Congreso de la República y después también integrante de la Asamblea Nacional. El jefe de la tolda naranja y las coordenadas digitales del Mazon. Arroba Más Piso Venezuela tanto en Instagram como en Space o X. Fíjate, te preguntaba hace un rato, bueno, por el tema de la candidata o el candidato. Y también, obviamente, recordaba aquella frase de los espero en la bajadita, ¿no? Que se puso muy en boga, seguramente tú la viste también en las redes sociales este fin de semana, a propósito de, bueno, este conjunto de informaciones y de rumores en relación a partidos que habrían quedado suspendidos, entre los cuales incluyeron, obviamente, al Más. Bueno, yo creo que empezando por lo de la frase, esa fue una frase que Teodoro aplicó cuando el Más resolvió respaldar a Chávez en el año 98, en medio de todas las circunstancias que en ese momento derivaron para que eso fuese así. Ese fue un debate que hizo el Más, el Más resolvió democráticamente hacer eso después que habían pasado cualquier candidato de contingencia. Hay una que dejo de señalar, que es que el Más en el mes de enero de ese año, el año 97, la Dirección Nacional del Más había decidido que respaldaba cualquier candidato menos Chávez, para que tú veas cómo son las cosas en la política. Y seis meses después, resulta que la mayoría abrumadora del Más estaba a favor de Chávez, porque la otra candidata era Irene Sáez, que ya había dejado de tener ninguna potencialidad, y el otro candidato era Sara Romer. Y nosotros en esa oportunidad, bueno, hicimos todo ese debate, y eso culminó de esa manera. Sobre la frase, el Más ha reconocido públicamente, quizás como ninguna otra organización política, que su principal error político fue haber respaldado a Chávez en el año 98. Yo lo he dicho hasta la saciedad. Me parece que no tiene ningún sentido, a menos que haya un resentimiento profundo, eso es lamentable, que nunca desaparece, que alguien esté en este momento haciendo alusión a la frase de Pekov, como que si una cosa tuviera que ver con la otra. Nosotros hemos postulado, hemos confrontado con el autoritarismo del gobierno desde el año 2001, que no fuimos nosotros del gobierno. No fue que agarró Chávez y dijo, no, ustedes se van. No, el Más decidió con un documento donde denunciaba el autoritarismo del gobierno y el problema con todas las instituciones, irse del gobierno. A partir de allí intentaron judicializarnos en dos oportunidades y no lo pudieron hacer. Una vez encabezado por Ismael y por Rafael Simón Jiménez, no pudieron hacerlo porque no tuvieron los mecanismos legales para eso. Después lo hicieron en otra oportunidad. Hemos tenido distintos momentos en los cuales el Más ha tenido que salir a recoger firmas porque los votos no dieron para la legalización. Entonces, nosotros no tenemos nada que tener que... Y con Ismael y con Rafael Simón Jiménez, ¿ahora tienes buenas relaciones? Sí, claro. No es que nosotros en esta materia, nosotros no somos personas ni que están llenos de resentimiento, sino que entendemos la política y no solamente con ellos, con cualquier cantidad de personas de otros partidos políticos, incluidos chavistas, tenemos buenas relaciones porque la política no es el arte de uno estar peleando ni estar odiando ni estar lleno de resentimiento permanentemente. El hecho es que a alguien se le ocurra ahorita recordar aquello como que si ahora estamos pagando el error que cometimos, resulta que en aquel momento Chávez sacó que fueron como 8 millones de votos, de los cuales el Más le puso 600 mil y el resto de los venezolanos tienen que estar pagando lo que en ese momento hicieron. Son circunstancias políticas que la gente tiene que entender y quitarse de encima esos resentimientos que aparecen. Creo que, por supuesto, en relación a lo que viene, viene esperar de aquí al lunes, que cuando vence el LAC, que el CNE diga si se puede postular o no se puede postular, nosotros vamos a seguir dando la pelea para que nos den la explicación, supongamos el peor escenario, que nos dicen, bueno, no pueden postular, nosotros vamos a respaldar una candidatura presidencial, la que nos parezca que sea la más unitaria, la más amplia y la que le permita al país recoger la mayor cantidad de votos. Quiero insistir en ese tema, ¿candidata o candidato? Bueno, ¿candidato o candidata? Porque la candidata única no solamente es el caso de María Corina, pudiera ser cualquier otra persona, y candidato puede ser cualquiera, ahí se nombra Eduardo Fernández, se nombra Manuel Rosales, estamos esperando cuáles son las decisiones de los partidos políticos, que en este momento estamos haciendo cualquier cantidad de reuniones para conversar cómo aterrizamos en un nombre que se le pueda proponer al país, hoy no hay tiempo ni de hacer primaria, ni de inventar métodos de elección distintos al consenso, y al eliminar las tarjetas y finalmente el gobierno comete o el CNG comete esa atropelía, bueno, dejarán una cantidad de partidos sin ni siquiera poder postularse como tapa para lo que eventualmente pudiera ser de aquí al momento de los cambios. En contrapunto acabamos de leer en la lectura o en los comentarios de titulares una declaración de Rodrigo Cabezas, la oposición y María Corina Machado acordarán en lo da por sentado una opción y la izquierda democrática debe sumarse. ¿Tú comparte esa idea entonces? Bueno, eso fue una parte de las versiones que están circulando, estamos apenas de aquí al lunes en la... Si en estos días que uno sabe que se está haciendo cualquier cantidad de conversaciones entre distintos factores, surge el nombre, bueno, surgirá el nombre, habrá que respaldarlo. Nosotros ponemos como ejemplo algo que ocurrió hace unos cuantos años, creo que aplica mucho en Venezuela, que fue el caso chileno. En el caso chileno, después de darle vuelta para acá, vuelta para allá, después de todas las controversias de lo que era la oposición a Pinochet, llegó un momento en que los tres precandidatos, que eran Patricio Albu, Ricardo Lago y Eduardo Frei, se sentaron, se vieron las caras y dijeron, bueno, un momentico, para poder ganar tiene que ser uno solo. Y al que le correspondió esa decisión no era el más fuerte, pero sí tenía una circunstancia particular que fuese enjalada que era el único que tenía relaciones directas con Pinochet, lo cual podía permitir que en vez de entrar a un estado de violencia, Pinochet aceptara la eventual derrota. ¿Cuál fue la historia? Perdió Pinochet, aceptó la derrota, en su oportunidad Patricio lo terminó nombrando como representante de las Fuerzas Armadas porque esto era lo que había, y después Eduardo Frei y Ricardo Lago fueron los dos presidentes de la República. Cuando la política se actúa con desprendimiento, con inteligencia y pensando en Venezuela, en este caso, allá pensaron en Chile, a nosotros nos corresponde pensar en Venezuela para poder construir una salida, las cosas se pueden resolver. Para ti, Venezuela está en la disyuntiva de seguir el camino de Nicaragua o de seguir la senda de Chile, dices tú. Bueno, Venezuela no es que tenga esa disyuntiva, Venezuela está en la posibilidad de tener un camino electoral que pueda resolver el problema. Por supuesto, el camino de Nicaragua, como digamos el camino de Somoza II, depende fundamentalmente de cuál sea el concepto que prive, finalmente, en quienes están en el gobierno. Ellos han hecho cualquier cantidad de cosas para tratar de que el camino electoral sea sumamente complicado, para tratar de empujar a la oposición hacia la extensión, que en el pasado lo intentaron y lo lograron. Lograron dividir a la oposición e intentaron que se abstuviera y también se abstuvo una parte importante de la oposición. En este momento ellos tienen una terrible dificultad, que me imagino que la están ponderando permanentemente, que es que todo el mundo ha dicho, hagan lo que hagan, vamos a votar. Hagan lo que hagan, vamos a buscar una salida electoral y el camino es electoral y esa es la ruta que debemos recorrer los venezolanos. Eso es totalmente distinto a lo que ocurrió en el 2018 y a lo que ocurrió en otros momentos. Ahí está el caso, por ejemplo, de la elección de gobernadores. Si los venezolanos de cada uno de los estados se hubieran comportado como los julianos, como los margariteños, los cogedreños y después los barineses, se hubiera ganado quién sabe cuántas gobernaciones. Tú sumas el total del segundo y el tercero en la elección de gobernadores y en 17 estados el segundo se convierte en primero, producto de los errores de la oposición. En este momento hay la disposición de ir al acto electoral y eso, por supuesto, el gobierno sabe que en el contexto que está armado lo más seguro es que venga una derrota que tendrá que ser reconocida. Ahí es donde viene precisamente el debate sobre cómo van a actuar. Hay que seguir insistiendo en que la ruta es electoral y que nosotros tenemos que construir entre los que están en el gobierno, porque hay una parte del gobierno que también sabe lo que le puede pasar, y el resto del país, una salida donde todos quepamos, donde todos podamos contribuir, donde tratemos de que los 7, 8 millones de venezolanos que están fuera regresen, y nos dediquemos entonces a buscar un país en el cual podamos vivir tranquilamente, donde la alterabilidad, el reconocimiento democrático, forme parte de lo que siempre en Venezuela, después del año 58, estuvo presente. Mira, estamos llegando al final de tu participación y tú hablabas de la ruta electoral. ¿Cómo ves este proceso de apertura de jornada de inscripción, digamos especial, que en el que se han destinado unos 300 y tantos puntos fijos, y luego hay un conjunto de puntos llamados itinerantes? Creo que perdimos la comunicación con Felipe Mujica, el secretario general, pues del MAS, con él estuvimos conversando sobre este tema de la ruta electoral. Te preguntaba, Felipe, en relación al proceso de inscripción y actualización del registro electoral, estas jornadas especiales en las que han sido designados o instalados unos 300 y tantos puntos en las capitales de los municipios, fundamentalmente, y luego hay un número también de los llamados puntos itinerantes. Bueno, yo creo que hasta ahora la información que hay, hay que ponderarla, es que hay fallas que no se ha podido concretar, sobre todo en el exterior, la posibilidad de que la gente pueda ir a inscribirse de manera tranquila. Aquí en Venezuela se habla de que han pasado hasta tres horas antes de poder finalmente inscribirse, lo cual es una cosa totalmente inusual. Ojalá el organismo electoral en plazo que ha dado, que no sé si son 30 o 45 días, para el término de la postulación, haga todos los esfuerzos necesarios para garantizar que los venezolanos puedan inscribirse y para eso el Consejo Nacional Electoral tiene que luchar contra una propia resolución de ellos, que fue el cronograma que presentaron. Si ellos hubieran presentado un cronograma más flexible, con más tiempo, también hubieran tenido más tiempo para esta circunstancia. Creo que por distintos lados se viene evaluando que los tiempos para los regimos electorales son muy reducidos y eso es una consecuencia de una decisión que nunca debió haber sido así en términos de haber fijado el 28 de julio de la manera que lo hicieron cuando todo el mundo esperaba que la cosa fuese más flexible. Pero eso forma parte de los hechos políticos y de las circunstancias en las cuales estamos colocados en Venezuela y que obligan más que nunca a entender que hay que colocarse por encima de todas esas cosas y participar, promover la elección y ojalá la oposición venezolana podamos todos presentarle al país la proposición y la alternativa que se pueda ver claramente que se corresponde con lo que se ha venido planteando hasta ahora un candidato potable, un candidato que pueda ganar candidato o candidata para no colocar las cosas en este punto innecesario. Muchísimas gracias a Felipe Mujica, secretario general del MAS, con quien estuvimos conversando sobre este tema político-electoral y la eventualidad de la suspensión de esta organización política y de otras también, según ha trascendido, de cara al proceso de elecciones del 28 de julio. Gracias a Felipe Mujica. Breve pausa y ya volvemos con más del programa En el Aire. Voces habituales. Nuevas experiencias. ¡Gracias! 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 Gracias.